Bueno, nosotros ya el año pasado hicimos una semana de celebración por el aniversario de la ciudad, lo hicimos con otro formato porque todavía no teníamos la pandemia que estamos atravesando no solamente los argentinos sino todo el mundo. Así que esto nos llevó a nosotros a hacer un diseño adecuado a las necesidades que impone la garantía del cuidado de la salud pública. Por eso el 27, nosotros mañana, miércoles 27, a las 20 horas vamos a estar haciendo el anuncio de una decisión del Intendente de Resistencia que es muy importante realmente que es la creación del Departamento de Restauración. El Departamento de Restauración es algo que viene siendo anhelado por la Fundación Orunday hace ya casi 20 años, finalmente el municipio lo cristaliza y esto termina siendo una gran noticia teniendo en cuenta que nos reclamamos la ciudad de las esculturas, más de 600 esculturas a cielo abierto, ratifican que esta ciudad tiene eso de especial pero las esculturas que no se restauran son las esculturas que se pierden. Para eso nosotros tenemos que hacer un trabajo sostenido que por supuesto lo vamos a hacer de la mano de la Fundación Orunday, por eso este anuncio me parece a mí que es una de las mejores noticias y es una enorme manera de comenzar la conmemoración de estos 143 años. Planificamos una agenda extensa de actividades gastronómicas, históricas, culturales, artísticas para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad en diferentes puntos, no solamente como dije con anterioridad en el Domo del Centenario que antes era un clásico, sino que también en diferentes puntos de la ciudad para que puedan participar en eso y más teniendo en cuenta este contexto de pandemia para que se puedan desplazar lo menos posible. Es así que los ciudadanos se pueden encontrar con estas actividades desde el día 27 de enero, desde este mes, desde mañana, hasta inclusive el día 7. Muchas actividades. Y bueno, pueden disfrutar en diferentes puntos, en el predio del Domo, Parque 2 de Febrero, en el shopping, en frente del plallón del CCM del Centro Comunitario 244 Viviendas, realizar, acompañarnos en la plantación de árboles, que se van a plantar 143 árboles con sus padrinos correspondientes que equivalen a los 143 años que cumple nuestra ciudad, teniendo en cuenta y siguiendo las políticas públicas que está realizando el municipio de la ciudad en lo relativo al cuidado del ambiente. Es así que ofrecemos con el sector privado una ruta gastronómica en diferentes bares. Vamos a estar en Harrison, en Nebraska, en Rolly Roger, en la Biela, en la Estación. Vamos a terminar en el shopping y en la peatonal también. Apostamos fuertemente a que este festejo también sea una ayuda económica para los sectores que han apostado todo el año a mover la economía de la ciudad. Así es que vamos a tener artistas locales, vamos a tener diferentes solistas como Mauro Ciri, Jazz, la verdad que todo muy hermoso y todos son vecinos y vecinas de nosotros, de la ciudad de Resistencia. Entonces esto que está pensado del equipo, del gobierno de la ciudad, que lo está organizando con tanto esfuerzo junto con el intendente, está pensado no solo en que festejemos entre todos, sino también que haya una opción para los jóvenes, que haya una opción para los más pequeños, que haya todo tipo de opciones para que vos te puedas sumar a lo que más te guste en esta semana y puedas disfrutar de lo que es el cumpleaños de Resistencia. Y la verdad que es muy importante destacar que todo está pensado también para reactivar la economía local, que muchas veces en este año que ha pasado se ha habido perjudicada en algunos sentidos.